Llegamos a la mitad del sexenio y al inicio de una nueva legislatura en el Senado de la República, en la que sin duda los senadores del PRI seguiremos jugando el papel protagónico que nos caracteriza, ya que en los periodos anteriores se lograron importantes reformas para el desarrollo del país impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Tenemos la certeza que estas reformas representen el camino para lograr bienestar en las familias mexicanas, con un mejor aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro país, privilegiando la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, con mayores oportunidades para nuestros jóvenes al favorecer una educación de calidad, que les permita en su vida laboral contar con empleos bien remunerados y mejores condiciones de vida. Los senadores del PRI asumimos nuestra responsabilidad de continuar con las transformaciones que México necesita para su desarrollo y competitividad. Esto impone mayores expectativas para los actores políticos, principalmente para los representantes populares, con una renovada conciencia de su papel en una democracia moderna, para encauzar los requerimientos de la gente y lograr soluciones eficaces a las demandas sociales. Los senadores del Grupo Parlamentario del PRI estamos conscientes de ello, por lo que también asumimos el urgente compromiso de fortalecer la vinculación ciudadana y la transparencia de nuestros actos, como medios eficaces de intercomunicación y rendición de cuentas, que vayan más allá de la obligación jurídica, al ser entendidos como consecuencia natural de la ética, la conciencia, la moral y la honestidad. Que la consolidación y la adecuada implementación de los cambios estructurales de nuestro país se vean reflejados en mejores condiciones de vida de nuestra población, con mejores servicios y mayores oportunidades, con una sociedad más y mejor informada, libre y participativa, que permita un frente común entre sociedad y gobierno, para hacer del México que deseamos, un México bien logrado. Y alcanzar el desarrollo nacional que favorezca la prosperidad y las mejores condiciones de vida para toda la población. La seguridad, la justicia y el ejercicio pleno de los derechos y libertades de todos los mexicanos como factor determinante para lograr un mexicano más. Jesús Casillas, Senador